haya el número de diagonales totales de una figura de 45 lados como dice 45 lados ese sería el n 45 porque n representa el número de lados ahora sí ya podemos reemplazar acá la fórmula primero va n que vale 45 ahora la fórmula dice paréntesis n menos 3 o sea 45 le restamos 3 y sale 42 ahora la fórmula dice que la parte de abajo va el número 2 ahora dividimos un número de arriba entre el de abajo 45 entre 2 no se puede no es exacto 42 entre 2 si sale 21 esta división este 21 multiplicamos por el 45 y resulta 945 así que viene por acá 945 o sea en total 945 diagonales en una figura de 45 lados respuesta